Amigos, doctores, doctorazas, ¿cómo han estado? Muchos me han preguntado de qué aplicativo es. No cobra por parada, no cobra por tiempo de espera. O sea, si te pasan los cinco minutos, no cobra. No cobra por desvío. El sistema de SIN Driver no te permite a ti desviar, o sea, hacer una parada o una continuación del servicio. Ahí están. Ahí están los delincuentes. Amigos, doctores, doctorazas, ¿cómo han estado? Me imagino que súper bien. Bueno, hace mucho tiempo que no bajo videos. No me desaparecí, no me pasó nada. Yo estoy súper bien. En general, que se dedican a este ruro, le dan de parejo, le dan la chamba día y noche, o todo el día, o como lo manejen ustedes. He tenido que prender el carro para que... ¿por qué? La batería ya se me está acabando, entonces voy a hacer otro video, otro tema de la batería. Y otras cositas del Kia que están fallando. Pero ya se va a hacer en el siguiente video. Hoy, quiero hablarles del tema de un aplicativo que le he metido punche, le he metido trabajo. Muchos me han preguntado de qué aplicativo es. Es uno nuevo que ha salido. Como he hablado de otros aplicativos, ahora le tocó a este aplicativo. Este, o por aquí, o por allá, o por acá lo voy a poner. Por uno de este lado. Ventajas y desventajas. Creo que como todos son aplicativos también. Como todos en general, ¿no? Y que sus tarifas, como ven, es demasiado bajo. ¿No? Es demasiado bajo. Pero hay tarifas, hay clientes que sí, sí pagan, este... Son conscientes de la tarifa, que saben cuánto tienen que pagar. Pero hay algunos que pagan una tarifa. Voy a poner el video por acá. Ya, para que vean cómo es este aplicativo. Es muy bajo su tarifa. Es muy bajo. Y mira, les cuento. Me ha tocado clientes... Bueno, mira. A lo más barato que han pagado, piden un servicio. Supuestamente, digamos, un servicio... Vamos a poner un servicio largo. De San Miguel a Surco ya. Circuito Playa y te subes por Castellano. Pero estos señores o estos clientes... Bueno, hay de todo un poco, ¿no? No estoy generalizando, sino hay de todo un poco. Que piden el servicio y quieren que te hagan escala. Como un Uber, este... Uber Pool, ¿no? Uber Pool. Por paradas que baja un cliente. Y por eso te ponen... Porque tú le explicas al cliente que el servicio es solamente una dirección directa, ¿no? Al punto. Pero no, porque cada parada se tiene que cobrar. Ojo. Doctores. Doctorazas. Cuando pidan... Cuando acepten un servicio largo... Acepten... Cuando van en grupo... Decirles que el servicio es directo, ¿no? Porque ellos dicen... No, pero estás en ruta. Claro, este... Pero digamos... Si estoy en carril izquierdo para irme directo, ¿no? No me voy... Nadie se va a ir por carril derecho, ¿no? Para evitar el tráfico a veces nos mandamos a la izquierda. Entonces... ¿Qué pasa? Que el cliente quiere bajar, ¿no? O te hace un desvío. Y eso es un adicional. Porque creo que los clientes se están acostumbrando a que cuando piden un servicio ya se va bajando en escala en cada punto. Y yo digo, ¿no? Que si ellos quieren tomar ese servicio, parece esto a el Uber Pool, ¿no? El Uber Pool, pucha, te cobran 5 soles, 4 soles, no sé cuánto están cobrando. Pero eso sí, bajas donde uno quiere. Pero si tú estás solicitando un servicio y quieres ir por puntos, es un adicional. Entonces, doctores, también me ha tocado que hay clientes que están pagando una tarifa más o menos y llevan varias cosas. Mudanza. O sea, el taxi no es mudanza. Se entiende cuando son unas maletas y una bolsa, ¿no? Normal, se entiende. Pero no, pues los señores quieren hacer una mudanza con tu carro. O piden un servicio, más de 6 pasajeros. Y piden minivan y quieren pagar 15 soles. Voy a hablar de todo un poco. Y al final voy a poner el video de que me asaltaron. Me pidieron un servicio por chorríos a las 11 y 48 de la noche. Y bueno, yo les voy a mostrar el video al final. Ahora que se viene el verano, va a estar fuerte. Entonces, lo que yo les recomiendo, hagan esto. Si el cliente quiere aire acondicionado y tú tienes aire acondicionado, le aplicamos el 20%. Háganlo viral para que otros conductores, otros colegas, ¿no? Que trabajan en este aplicativo porque, ojo, este aplicativo no cobra por parada, no cobra por tiempo de espera. O sea, si te pasan los 5 minutos, no cobra. No cobra por desvío. Entonces, cuando llegas a un punto, digamos, el cliente quiere, ya, finalizamos, digamos, yo vivo por la bolichera. Finalizamos el cual, ya, señores, entonces llévame a la cruceta. Entonces, el sistema, el SimDriver, no te permite a ti desviar, o sea, hacer una parada o una continuación del servicio. Entonces, tiene esos defectos este aplicativo, ¿no? Porque no cobra por servicio, no cobra por parada, no cobra por desvío, no cobra por tiempo de espera. Entonces, ahora, cuando a fin de año, si no me equivoco, el otro año van a cobrar el porcentaje. Entonces, no va a convenir tomar un servicio barato para que no cumpla con esa expectativa que todos los aplicativos no tienen, ¿no? Pasa esto. Entonces, a lo que voy es en verano, porque vas a tener clientes que te van a pedir aire acondicionado. Entonces, si lo tienes, perfecto, aplícale el 20% o si deseas el 25%. Pero lo mismo, lo normal es el 20%. Entonces, lo que tú tienes que hacer es aplicar el 20% para que tu cliente, porque, ojo, dicen, sí, pero este es un rato, claro, pero nos consume más gas. Y no solamente el gas que tenemos, que recorremos, el gas del aire acondicionado. Yo he cambiado mi filtro de aire acondicionado para que esté más, se sienta más el aroma más nuevo, más fresco, ¿no? Porque ya el anterior le he sacado y le he botado. Entonces, que ya que si un cliente me pide aire acondicionado para este verano, yo les voy a pedir el 20% más la tarifa. Entonces, digamos, salió el 15 soles más 20% más. Entonces, hagan esto, doctores, doctorazas, tú que trabajas en InDriver, hagan eso. Cuando, digamos, cuando te cae un servicio InDriver, ahí vas a ver cuántos servicios se han realizado el cliente y cuánto de calificación tiene el cliente. Así como a nosotros nos califican, nosotros calificamos a nuestros clientes. Entonces, ahí vemos si es novato, cliente novato, no debes aceptar, porque la mayoría que he visto es acepta. Si sea 6 soles, 5 soles, acepta. Analiza bien su foto o su porcentaje de servicios o si es novato, si es nuevo. Porque tú, al aceptar un servicio, cuando es un cliente nuevo, estás dando a entender a ese cliente que esa tarifa que tú estás aceptando y esa tarifa que el cliente está aceptando es barato y se va a acostumbrar a esa tarifa, se va a acostumbrar a ese precio. Entonces, yo personalmente, yo no acepto servicios de 5 soles para abajo. He visto de 5 soles, de 6 soles, ¿no? Los mínimos son 8 soles, porque los mínimos nos dan en cualquier aplicativo, en cualquiera nos dan 8 soles. Entonces, yo, por mi lado personal, no acepto servicios de 5 soles. No, mínimo 8 soles. Creo que es algo razonable, es algo normal que se pueda aceptar un servicio cerca, ¿no? Y ya en adelante. Entonces, doctores, entonces, esto va por ustedes, doctores, doctorazas. Tengan mucho cuidado en aceptar un servicio a las 11 y 48 de la noche que me pasó a mí, ¿no? Bueno, decía novato y el cliente estaba de espaldas esperando afuera, afuera en la puerta de la casa. O sea, de la misma casa afuera, pero de espalda. Entonces, no se robaron este celular que estoy acá, mi P30, no se robaron. No se robaron mi billetera junto con mis documentos, porque ellos me pidían mi billetera y no los, este, no se lo di, ¿no? Porque, o sea, le dije, no, no tengo billetera y punto, ¿no? Este, revisa si quieres, porque yo papeles y documentos tengo en la guantera. Entonces, tengan, sepan dónde guardar su billetera, su celular, ¿no? Y este celular, con este celular pude rastrear el otro celular, pero lamentablemente no se pudo recuperar. Pero ya eso lo dejaré al final del video, ¿no? También mi fastidio, les contaré mi fastidio. Les contaré, este, eh, cuál fue el procedimiento del policía, ¿no? Pero nada, doctores, eso era lo que quería comentar con todos ustedes, doctores, doctorazas, estaba olvidando. También el defecto de InDriver, yo sé que esto de repente le puede incomodar a algunos colegas, la verdad, no. Pero lo que sí me he dado cuenta que este aplicativo no pide antecedentes policiales ni penales. Entonces, a lo que voy, este aplicativo te pide, a mí, este aplicativo a mí me pidió antecedentes policiales. Antecedentes policiales me pidió y no lo saqué, no lo saqué porque, simple, o sea, no me gusta mentir y no me lo saqué. Uno, porque lo puedes hacer virtual, sí, pero, este, lo puedes hacer, este, presencial. También te puedes ir a sacar tu antecedentes policiales y tómale una foto y le vas a usar el aplicativo para que te activen la cuenta. Pero, en ese caso, no lo hice, ¿no? Lo que sí también te piden, bueno, si no presentas antecedentes policiales, puedes tú presentar tu carnet de, eh, carnet de GTU, de seguridad vial, o tu carnet de que te acredite de la Municipalidad de Lima. O sea, que te acredite que tú eres taxista. Entonces, eh, yo solamente le tomé foto a esto, ¿no? Que cualquiera lo puede sacar o cualquiera lo puede, este, ¿qué te digo? Falsificar, más no decirlo. Eh, cualquiera lo puede falsificar y lo, y lo saca. Pero, bueno, esto todavía vence, ya venció, creo. Sí, ya venció en 2019, en agosto vencido. Entonces, tengo que renovarlo ya. Entonces, que te acredite con mi licenciado SAC, lo sacas, y te acredita que tú eres taxista. Ojo, un driver no pide antecedentes policiales. Entonces, creo que eso también va a incomodar a algunos colegas, a algunos conductores. Obviamente que no, yo sé que la mayoría trabaja legalmente, eh, pero la verdad, eh, es un tema de seguridad para este tipo de aplicativo. Yo no lo tomaría de noche, ¿no? Eh, tomaría de noche Cabify o satelital. Es, los aplicativos más seguros. Pero, in driver lo tomaría de día. Sí, no tengo ningún problema. Ya, eh, eso también quería, eh, recalcar, eh, decirles a ustedes doctores. Entonces, eh, bueno, al final del video van a ver el, el tema que, eh, que me pasó el incidente con un cliente. Supuestamente se hizo pasar como pasajero. Y al final les me robó mi sencillo. Porque mi billetera, como tenía 600 soles y algo, no me pudo robar. Porque la billetera estaba bien guardada. Y mi, solamente se llevó, sencillo, nada más de, me acabó. Doctores, se cuidan, cualquier cosa, dejen su comentario para que otros colegas, otras, este, usuarios, y, este, otros doctores, doctorazas que puedan comentar y contar sus experiencias también. Nada, doctores, se cuidan, eh, fue un gusto hablar, saludarlos a todos ustedes. Se cuidan, un abrazo, manejen con cuidado, por favor, eh, apliquen lo que les he comentado, lo que les he explicado. Ya, para que, cuando cobren el, el porcentaje, siempre, cuando cobren el mínimo de porcentaje, al cliente, no se, no, no, hay que acostumbrarle a que pague demasiado barato. Porque ya no va a salir a cuenta ya. Entonces, nada, doctores, se cuidan, un abrazo y saludos a todos ustedes, doctores, doctorazas. Doctores, me estaba olvidando, los aeropuertos también, ¿no? Apliquen mínimo 40 soles. Este, si eres extranjero, si eres chamo, si eres venezolano, si eres colombiano, si eres uruguayo, si eres brasileño, si eres lo que fueras, de donde vengas. Y si estás trabajando acá en aplicativo, en Lima, Perú, la tarifa mínima que puedes tú, este, aceptar de surco son 40, 50 soles. Entonces, doctores, doctorazas, apliquen mínimo que sea 40 soles dependiendo la zona y la hora. Porque muchas veces estoy viendo que están pidiendo servicio al aeropuerto de surco, 16, 20 soles en hora punta y no conviene. Entonces, eso quería recalcar, me había olvidado. Entonces, eso ya lo estoy poniendo al final para que compartan con varios colegas que están con este aplicativo. Doctores, le digo algo así a oscuros. Estoy, me han robado mi celular, el otro celular. Entonces, como ese celular tiene GPS, ahorita estoy ubicado a los delincuentes. Ya llamé a la policía, están viniendo en apoyo y los tengo ubicadísimos. Así que voy a afirmar. Ahí están. Ahí están los delincuentes. Justo se ha parado con su, con pinche seguro. La moto que está estacionada, la azul no es, esa es la que está estacionada. Este, esta es la ubicación de este celular, del otro que me han robado. Ellos no saben que está activado el GPS. Entonces, y mis celulares, este de acá también estoy, yo estoy acá y el otro está ahí, justo al frente mío. Así que vamos a ver qué pasa. Son las 1 y cuarto de la mañana y yo la tenía ya los sospechosos ahí. No se rec, estoy acá en la comisaría para sentar la denuncia. Así que, eh, no se logró recuperar el equipo porque el patrullero no, no me apoyó. Sabiendo que ya había cerrado a esa moto y el patrullero de retrocese hizo va. Entonces, este, vamos a ver, ahora tengo que sentar la denuncia y a ver qué puedo hacer sobre estos efectivos policiales que no me apoyaron. No me apoyaron en, en el apoyo de, de la emergencia que tenía, pues, ¿no? Vamos a ver qué procede ahora. Pasó que no recupere mi celular. ¿Por qué? Porque estos policías incompetentes no hicieron bien su trabajo. Me dejaron a mí solo. Yo ya tenía al sospechoso ahí. Tenía a los dos delincuentes ahí tragando, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, ya hice la denuncia correspondiente. Ahora, mañana voy a denunciarlo a la inspectoría por, por abandonarme, por abandonarme y dejarme solo. Por ejemplo, porque yo ya había chapado a un delincuente y el patrullero retrocede, retrocede y se va a seguir al otro. ¿A qué carajo se va a seguir al otro? El otro se puede meter por un pasaje, por donde sea. Menos mal que ha sido celular viejo, ¿no? Igual, si me robaban este celular, igual lo ubicaba por GPS. Entonces, yo, este, lo que hice es ubicarlo, ¿no? Ustedes vieron que lo ubiqué, lo tenía al frente mío, pero no me podía regalar solo. Entonces, lo que hice es llamar apoyo al 105. Vino al patrullero, pero no, pero no, este, no me apoyó. No hizo el procedimiento como debería ser. Entonces, me dejó a mí solo. Entonces, si el delincuente sacaba un arma, sacaba un cuchillo, no me voy a quedar a regalarme solo, pues. Tuve que retroceder, ¿no? Y el patrullero se fue. Como que le llegó, le llegó un, prácticamente le llegó un carajo, ¿no? Este, mi vida. Porque, supuestamente tenía que él intervenir al, al tipo ese, a este delincuente que estaba ahí, conmigo, ¿no? No, no, no sé por qué carajo retrocedió. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, ya hice la denuncia. Ahora, voy a mañana a la inspectoría Aramburú, ¿no? Y hacer la, la denuncia. Entonces, este celular lo tenía guardado. No me robaron la billetera porque lo tenía bien escondido. Nunca me habían robado así, para que tener precaución. En InDrive están robando. Menos mal que ha sido el celular, este, Xiaomi, chanchito, ¿no? O sea, no tenía problema. Ahora tengo que comprar otro chanchito para trabajar con ese. Porque con este no puedo trabajar. Así que, por mientras, voy a darle uso a este equipo, ¿no? Para poder seguir trabajando. Eso fue acá en Chorrillos, por el grifo de la Shira, a la espalda. Verdad, la reacción de los policías fueron incompetentes en reaccionar, ¿no? En proceder. Vamos a ver en qué termina esto. Y nada, pues doctores, este... Menos mal que no pasó mayores. Así que, nada, pues, ya, ya está hecho la cosa, ya está denunciado. Y ya, ya, ya saqué a la moto. Ya sé, ya sé quién realmente es. Y es por la zona, por ahí, por donde he grabado. ¿Qué otra cosa? Lo vi en, ¿cómo se llama? Parado de espaldas en la puerta del domicilio. Entonces, cuando vean una persona que ha pedido un servicio aplicativo y que la encuentras de espalda o sospechosamente con capucha, es que yo siempre soy precavido por estas cosas, pero... Y no, y mira, justo antes que este brother se sentara, yo había terminado una videollamada con este celular. Y no se habrá dado cuenta que lo puse, lo escondí, pues, ¿no? Mucho, este celular ya estaba escondido. Pero justo antes que me robaran, este... Yo la había escondido y la había tapado con esta malla que tengo en la espalda. ¿No? Con esta malla. Menos mal que no sonó al momento. Porque si no, pucha, adiós celular, adiós todo, y puta, iba a estar renegando, ¿no? Tengan cuidado, más bien, doctores, o sea, tengan cuidado, sean... Estén bien atentos. A mí se me pasó eso, pucha, que... Es que este delincuente de frente sacó la llave del contacto, ¿no? Ah, y mira con lo que me dejó, mira. Estoy llegando a mi casa. Entonces, como lo botó, se rompió. Y como sonaba el carro a cada rato, no sabía dónde había quedado esto, lo encontré acá en el carro. Me rompieron el control de... De la alarma, pues, ¿no? Ahora tengo que ponerle una cinta para andar así hasta arreglar esta vaina. Ya estoy llegando a mi casa, ¿qué hora es? A ver, son las... Voy a prender la radio. Las dos de la mañana y diez minutos. Entonces, doctores, vamos a ver en qué queda este tema. Ya para poder, este... No, mi reacción fue muy lenta porque yo siempre ando atento. Siempre estoy despierto, pero me agarro en mis cinco segundos.